Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Ha pasado los datos de WhatsApp de Android a iPhone. Si es así, te estarás preguntando, ¿es posible que transferir WhatsApp también? Buena noticia que eso porta en WhatsApp oficial y es gratis. Todo lo que necesitas son sus dos dispositivos. En este video, te guiaré a través de todo el proceso paso a paso. Primero, instale la aplicación Trasladar a iOS en su Android desde Play Store para garantizar una transferencia estable. Conectemos ambos dispositivos a la corriente. Inicie Trasladar a iOS. Siga las instrucciones hasta que lleguemos a la pantalla Ingresar código de un solo uso. Para obtener este código desde el iPhone, tendremos que asegurarnos de que sea nuevo en fábrica. De lo contrario, primero tendremos que restablecerlo a la configuración de fábrica. Así que abrimos la aplicación de configuración en el iPhone, ir al General, hacia abajo hasta el final, Transferir o restablecer iPhone, luego continúe para borrar todo el contenido y la configuración. Sigamos adelante y configurémoslo. Aquí nos aseguramos de conectar el iPhone a la misma red que el Android. En la pantalla Aplicaciones y datos, seleccionamos Mover datos de Android. Toque Continuar. Veremos el código único requerido por la aplicación Mucho iOS. Ingrésalo. Toque Conectar. Y ahora podemos encontrar WhatsApp en la lista. Puede incluir sus otros archivos como contactos, mensajes y galería. O como voy a hacer, selecciona solo WhatsApp, toque Comenzar para trasladar los chats a iOS. Toque Siguiente y luego toque Continuar. Ya está completo. Avancemos y completemos la configuración en el iPhone. Bien, ahora vamos a reinstalar WhatsApp desde la App Store. Inicie sesión en su cuenta de WhatsApp. Toque Iniciar para mover chats desde Android. Permite el permiso para sus fotos cuando se le solicite. Ahora dice que el historial de chats se movió al iPhone. Toquemos Siguiente para verificar. Una vez que configure su perfil, todos sus chats deberían aparecer de inmediato. Si prefieres no borrar tu iPhone, tenemos una alternativa para que usted conserve sus datos, que es usar la aplicación Acarephone Transfer. También puedes encontrarlo en tu Android. Así que una vez instálalo en tu Android. Ahora vamos a la configuración de WhatsApp. Toca chats. Copia de seguridad de chats. Asegúrese de que copia de seguridad en la unidad de Google esté configurada para nunca. Entonces sigamos adelante y creemos una copia de seguridad local. Ahora podemos abrir Icarephone y comenzar a transferir datos de WhatsApp. Seleccione Android a iOS. Luego siga las indicaciones hasta que vea la carpeta de copia de seguridad. Selecciona la que acabamos de crear y toca continuar con la transferencia para continuar. Aquí puedes decidir qué datos quieres traer a tu iPhone. Solo las estoy seleccionando a todos. Luego vamos a iniciar sesión en WhatsApp en el iPhone. No tienes que usar el mismo número de teléfono que tu Android. Una vez que haya iniciado sesión, confírmelo en su teléfono Android. Entonces comenzará la transferencia. Bien hecho, dice transferencia completada. Espera a que tu iPhone termine de reiniciarse. Como puede ver, todas sus aplicaciones y archivos todavía están allí. Y los chats de WhatsApp se han migrado perfectamente. Si tiene una computadora, la versión de escritorio debería ser adecuada para usted, que también conserva los datos existentes en su iPhone. Al igual que la versión de la aplicación, puede transferir sus chats de WhatsApp de forma selectiva. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsare. Ya está chavo.